En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en negro, mate, seda. Veremos también cómo hacer toda una encimera completa en roble sincro. Y os enseñaré cómo cubrir dos paredes por completo con el mismo material. Y para terminar, veremos cómo hacer una isla con una mesa a doble altura. Quédate conmigo, que lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y te doy la bienvenida a nuestro canal, al canal de los cocinólogos y de las cocinólogas. Quizá ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina, pero no das con la clave, no das con ese proyecto que te gustaría. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo toda la información aquí abajo, en el primer comentario. Y como puedes estar viendo ya detrás de mí, hoy vamos a jugar en un proyecto con la madera y con el negro, un negro mate, anti-huellas, ese acabado especial que no deja marca cuando colocamos la mano. Pero voy a empezar por orden y te quiero dar las medidas de esta estancia. Tenemos en esta dirección 4,20 metros, desde la ventana hasta el final de la pared. Y en esta dirección 3,50 metros, hasta donde acaba la encimera. Esta vez no cuento la mesa. Te voy a explicar cómo hemos resuelto la pared de atrás para que no fuera todo un bloque completo de torres, que como ya estás viendo, le hemos dado esa forma de puente, esa forma de cocina con maletero y mueble en la parte superior. También vamos a ver cómo hemos resuelto el encuentro de las encimeras en laminado, que es súper importante para que no queden juntas y queden bien unidas y no se cuelen por dentro, ni líquidos ni migas. También te explicaré la altura de estos muebles porque los hemos hecho mucho más altos, porque nuestro cliente nos lo pidió para que fuera más cómodo. Y un montón de conceptos y de novedades que te voy a explicar en esta cocina. Así que si quieres, empezamos este vídeo ahora mismo. Quería empezar explicándoos por la parte inferior de esta cocina lo importante que son estos protectores. Es una piecita de 2 centímetros que protege el costado en su parte inferior porque es normal que muchas veces al fregar o quizás si se derrama algún líquido pueda entrar humedad por la parte de abajo. Quizá los has visto en algún sitio mucho más altos y de metal. A mí me gustan así, a juego con la cocina y sobre todo que no sean más altos de 2 centímetros. ¿Y cómo es esta zona de arriba? Aquí tenemos un mueble bajo placa de 1,20 m de ancho. Es nuestra gaveta más grande que por dentro viene con todos los separadores para que puedas tener bien organizada y bien dividida la cubertería de tu cocina. En la parte inferior nuestros clientes han reservado un espacio para todos los platos. Sabes que la resistencia de estos cajones es hasta 50 kilos, o sea que los puedes cargar sin ningún miedo. Y en la parte inferior es un espacio perfecto para las ollas y para las sartenes. Que claro, para que sigan estando bien organizadas es importantísimo el separador de tapas que incluimos en todas nuestras cocinas. Y algo que me encanta es la alfombrilla que viene en su interior porque también es de color negro y conseguimos que no se note en el fondo pero que a la vez proteja toda la base de nuestros cajones. Inmediatamente después tenemos un mueble bajo con dos puertas de 80 centímetros. Y claro, este tipo de muebles también tenemos que pensar en la resistencia que tienen las baldas. Al ser en 80 centímetros pudiera ser que si las cargamos mucho se arqueara en el centro. ¿Qué hacemos para que eso no ocurra? Este tirante que viene en la parte frontal tiene dos funciones. La primera es esa, soportar también el peso de la balda en la parte de delante. Y la segunda, en estos interiores en color negro, igual y a juego que el exterior de la cocina, cuando cierras la puerta queda esta brecha, queda la unión tapada. Con esto conseguimos que el negro sea total dentro de los muebles de nuestra cocina. Al girar necesitamos dos piezas de ajuste, dos regletas y encontramos un mueble bajo fregadero en 60 centímetros de ancho. Claro, estos módulos para mí ya casi es obligado que sean de carro extraíble, porque no entiendo tener que agacharte para coger los productos de limpieza. Lo cómodo es que el carro salga hacia afuera y tú puedas acceder a las basuras fácilmente, incluso a los productos de limpieza. Incluimos un cajón en la parte interior, un lugar perfecto para las valletas y los pequeños productos de limpieza. Que como ves, yo los he abierto independientemente, pero si conecto y cierro, continúan y cierran a la vez. Terminamos esta zona con el lavavajillas de integración, que como ves, al pasar la mano, este acabado negro, seda, anti huellas, no queda ninguna marca, por no decirte este tacto tan bonito y tan cómodo que tiene cuando pasas la mano. Y estarás viendo que esta cocina es un poquitín más alta de lo normal. Y es que en la mayoría de los vídeos suelo colocar mi bota, mi pie debajo y explico que casi casi es el espacio justo para que entre. En este caso le hemos dado 10 centímetros de pata, 84 centímetros de mueble y 2 centímetros de encimera. Nos vamos a 96 centímetros. Por la altura que tenían nuestros clientes, era mucho más cómoda esta altura de encimera. Y es que es importantísimo que tu cocina sea súper ergonómica y esté adaptada a tus medidas. Quiero explicaros cómo hemos resuelto toda esta pared de torres. Y para ello vamos a empezar por el primer módulo. Aquí tenemos un frigorífico de integración que ahora os lo quiero enseñar por dentro. Pero siempre que coloques un frigorífico contra pared, mi consejo es que dejes un pequeño frente de ajuste. ¿Por qué? Porque quizá después, al decorar tu casa, al colocar las cortinas o quizá al tener las llaves de las ventanas, puede que no abra la puerta a 90 grados. Y es importantísimo que los frigoríficos al menos abran 90 grados porque si no, no vas a poder sacar los cajones de su interior. Por cierto, fíjate este frigo de Whirlpool de 2 metros de integración, ¿qué tamaño tiene? Es verdad que está un poco más alto de lo normal porque los frigoríficos de integración no se apoyan en el suelo, van sobre un mueble. Y los nuestros llevan 9 centímetros entre la base y el piso para que puedan ventilar perfectamente y nunca den ningún problema. ¿Cómo abrimos estos dos módulos? Con un gola en el centro. Claro, esto lo que nos hace es que la torre del microondas abra hacia mi lado derecho. ¿Y qué tenemos en el mueble de abajo? Yo creo que lo digo en todos los vídeos, siempre que puedas instala cajones interiores porque se abre más fácilmente. Fíjate que sencillo es coger un bote de la parte de atrás cuando tienes un cajón. Si fuera una balda sería mucho más complicado porque tendrías que retirar todos los productos que hay delante. Empujas, cierras y el cierre progresivo hace el resto. ¿Cómo es el mueble? Te quiero enseñar cómo es esta torre por dentro en negro. Fíjate cuando abres cómo hace esa continuidad de color. Y aunque en este caso la cocina por fuera también es negro, lo hemos visto en muchos vídeos con la puerta blanca y el interior en negro porque le da un punto diferente a los muebles de tu cocina. Y el microondas, que en este caso también viene en color negro, le hemos instalado unas rejillas por arriba y unas rejillas por abajo. Ya sabes que le puedes incorporar un calinta platos en la parte inferior que suman 14 centímetros. Y casi casi llegamos a los 60 centímetros que mide el horno y conseguimos esa simetría. Pero si no quieres incorporar otro electrodoméstico más en tu cocina, colocar estas rejillas puede ser una muy buena solución. Y ahora, qué bonito queda este arco entre toda esta pared negra. De repente encontraste esta zona en roble sincro con un mueble plegable de 1,60 m. Que aunque tenga solo una puerta por fuera, en el interior vemos que para que tenga mayor resistencia está compuesto por dos muebles. Dos muebles en el mismo acabado que el fondo para que cuando se abran queden completamente integrados en este espacio. Optamos por el gola y el tirador negro y necesitamos un extra de iluminación. Por eso hemos dejado en la parte de adelante esta tira de led que se enciende y se apaga simplemente tocando nuestro interruptor touch. Con esto ganamos una segunda zona de servicio que puede ser un sitio perfecto para tener aquí un desayunador. Tenemos abajo dos muebles de 80 centímetros, igual que el que acabamos de ver en el plano anterior. Con el tirante en el centro y las baldas con regulación. Seguimos apostando por el interior en negro y cruzando toda una gola horizontal para poderlos abrir. ¿Qué ocurre cuando colocamos estos golas verticales que son nuestras aperturas? Claro, de alguna manera condicionan cómo abrir los muebles porque si te estás dando cuenta viene un gola en el centro. Por lo tanto, este mueble tiene que abrir cada uno para un lado. Este tiene que abrir para este lado y este tiene que abrir para este lado. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos que esta torre abriera en la dirección contraria? Tenemos dos soluciones. La primera, haber colocado aquí un gola que estéticamente no nos hubiera quedado bien. Y la segunda es colocar un pulsador. Entonces sí, tocando se abriría la puerta. Aún así, terminamos toda esta pared completa de torres con un mueble escobero en 40 centímetros. Un lugar perfecto para tener bien guardadas todas las escobas y todos los productos de limpieza de tu casa. En este proyecto no hemos utilizado ninguna encimera ni de Decton ni de Silestone como estamos acostumbrados a ver. Hemos optado por estas encimeras en laminado de alta resistencia. Es el acabado roble sincro. Y me preguntáis si resisten para la cocina. Claro, están preparadas para el tránsito natural que tenemos en nuestros muebles de cocina, en nuestras instalaciones. Y cuando el proyecto gira, como en este caso ya hace una L, hay dos formas de unir las dos encimeras. Puede ser que sean líneas rectas, por lo tanto se unirían en esta dirección o en esta dirección, pero la veta queda extraña. A mí me gusta que haya un encuentro de la veta en el centro. Por eso trazamos una diagonal de esquina a esquina y unimos las dos piezas que como puedes ver están súper unidas. Casi no hay ni donde meter la uña. ¿Por qué? Porque en la parte inferior nuestros instaladores vienen con unas escuadras, vienen incorporadas unas excéntricas que cuando tienen la encimera instalada las aprietan y quedan completamente apretadas una contra la otra. Con esto resolvemos el problema de la estanquedad, de que no caigan líquidos. Y tampoco se nos colará ningún pequeño resto cuando estemos cocinando. Claro, si te has fijado en el proyecto de la cocina durante todo el vídeo, no hay ni un solo azulejo en las paredes. Pero, ¿qué tenemos que hacer en las que pensamos que pueden llevar salpicaduras? Teníamos que protegerlas. Nuestros clientes nos propusieron la idea de utilizar el mismo tablero y subirlo hasta el techo. Y yo creo que ha sido un acierto porque le hemos dado un punto diferente de decoración a toda esta zona del fregadero. Bueno, terminamos en la parte superior con dos grandes baldas que hacen las veces de los muebles altos. Y aquí es muy importante tener unas escuadras, unos pelícanos muy resistentes porque estoy seguro que con el tiempo aparecerán más envases como los que veis ahora, pero con peso. Y tienen que soportar y no deberían de arquearse. Algo muy importante en este tipo de encimeras, en este tipo de encimeras de laminado, es el fregadero. Aquí lo ideal no es utilizar un fregadero bajo encimera. Hay que proteger todos los bordes de las humedades. Por eso hemos instalado este fregadero de franque en color negro y con escurreplatos a juego con el grifo también en color negro. Y le hemos dado este punto de grifo extraíble para poder llegar mejor a todas las partes de nuestra cocina. Como veis, en este proyecto hemos jugado continuamente con la madera y el negro. Lo natural cuando instalamos la placa en una península es dejarle un poco más de fondo para evitar que las salpicaduras al cocinar lleguen hasta el suelo. Pero en este caso, detrás de esta península se adherió esta mesa que mide 1,65 m de largo, 70 m en la parte más ancha y 52 m en la parte más corta. Son las medidas de una mesa perfecta para comer dos personas. Y aquí hemos dejado un paso hasta el lado de la pared de 1,10 m. Por cierto, antes no te dije nada de la campana. Nos la han traído nuestros clientes y funciona con un filtro, un filtro de carbono. Absorbe el humo por debajo, lo filtra y lo devuelve a la cocina purificado. Puedes tener esta campana que también puede pasar por una lámpara porque al estar conectado el salón con la cocina le da un toque diferente de decoración. Por cierto, hoy hemos visto lo bien que queda el negro con la madera jugando todo el tiempo. Hemos visto cómo poder hacer el interior de tus muebles en negro para que tanto por dentro como por fuera tengas uniformidad de colores. El monstruo, la gran frigorífico de integración de 2 m de altura de Whirlpool. Y una pieza de 1,60 m abatible que por fuera es una puerta pero por dentro son dos muebles. Mi consejo, siempre que hagas un arco como este ilumínalo porque qué bonito queda y además te va a ayudar a tener ese extra de iluminación. Grandes gavetas de 1,20 m. Cómo reforzar los muebles con balda para que nunca se arqueen. Y si no quieres instalar ningún azulejo en tu cocina, los paneles contraparadiz pueden ser muy buena solución. No te olvides, las encimeras en laminado son muy resistentes pero es súper importante cómo se unen una pieza con la otra. Hoy hemos visto cómo unirlas justo en esquina para que la beta no cambie del todo. Por cierto, si quieres saber más acerca de nosotros, date una vuelta por nuestra página web www.cocinastjr.com Y si te ha gustado este vídeo, te animo a que visites nuestras redes sociales, sobre todo nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas TJR, porque somos súper activos y todos los días subimos mucho contenido fresco. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo... ¡Me llamo de mi colino! Se me ha ido un segundo, 4... 4,60... Se cierra. ¡No a los ambases! ¡En cinco ambases! ¡Un consejo de coambes! ¡Es muy cómodo! Si quieres tener una campana miércoles... ¡Nada!